Tenemos también a Jesús Corrales, de la página Paranormal La Paz, Rosario Hernández, que nos estará narrando algunas historias vividas, otras investigadas, y esto se trata del rescate de la tradición oral y escrita. La dinámica será que ellos estarán contando algunas de sus historias, y después los invitaremos a ustedes, tal vez nos puedan compartir alguna historia que tengan y que se los hayan platicado sus abuelos, sus tíos, sus papás, no sé, y esto se trata de aprendernos o de saber todas esas historias, tratar de recuperarlas y mantenerlas vivas. Bienvenidos y comenzamos. Bueno, muy buenas noches, gracias por venir. Como menciona mi compañero, pues, mi nombre es Gilberto Ortega. Yo soy investigador de fenómenos anormales, ovnis, fantasmas, leyendas. Mis compañeros, pues, Jesús, es compañero de Enigma de Baja California Sur. Es un programa de televisión que pasa todos los viernes a las 9 de la noche por el Canal 8. También lo pueden ver por el YouTube o por la página de Facebook del IRT, por el Instituto Estatal de Radio y Televisión. Y mi compañera, Rosario Hernández, con la que he tenido el gusto de ir a varias exploraciones, donde han pasado cosas bien increíbles. Ahorita no voy a platicar de algunas. Pues, ahorita les platico también todo de él, mi compañero Jesús. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien. Bien, bien, perfecto. Bueno, ya me presentaron Jesús Armando Corrales. Bueno, pues, me dedico yo básicamente a lo que es a predicar un poquito lo que es la palabra, punto de vista espiritual, fungo como coach, fungo como predicador de la palabra. Y, bueno, trabajo en el centro comercial bastante importante aquí en La Paz, ¿no? Entonces, este, pues, yo estoy aquí, lo que me he dedicado básicamente es meterme en la presencia de Dios y uno experimenta cosas, pues, tremendas, poderosas, que también andaremos platicando, ¿no? Este, pues, estudio periodismo y, pues, traemos ahí un poquito más. Bendiciones. Gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Pues, yo soy Rosario Hernández y tengo la página de Paranormal La Paz, donde hacemos exploraciones paranormales, donde también vamos a locaciones cuando nos invitan a una casa. Tratamos de ayudar cuando hay una entidad que no ha podido trascender. Hacemos limpias, pues, hacemos varios tipos de cosas. Y, pues, nada, siempre tratamos de dar lo mejor de nosotros. Y también metemos un poco de evidente, de evidente. Y, pues, estamos a la orden y a su servicio. Lo pueden buscar en Facebook y ahí nos encuentran para armar La Paz. Bueno, pues, vamos a empezar tantito con, hablando de algunos lugares emblemáticos que hemos visitado aquí en La Paz. Uno es uno muy famoso que está pasando en la ciudad de Raiza, que se llama el Parque del Demonio o el Parque del Diablo o Parque del Laberinto. Bueno, mucha gente ha dicho que ahí se le han aparecido cosas, que han visto, lo que sí es un lugar muy peligroso de noche porque mucha gente va a hacer rituales de magia, otros van a delinquir, a matar animales, a matar cosas. Este parque fue inaugurado a los finales de los 70s, un poco después del huracán Liza. Probablemente este parque se inauguró para que la gente después del Liza, pues, tuviera un desahogo de todo ese horror que hubo de gente muerta. Entonces el gobernador dijo, no, podemos ir a un parque para que la gente se divierta. Es un parque muy raro porque aún hoy en día que ya la ciudad ha crecido mucho, sigue estando muy apartado, y en aquel entonces los 80s estaban más apartados. Lo que pasaba con ese parque, la gente iba cuando iba a la playa, cuando venía. Con el tiempo se abandonó y se fue utilizando para prácticas espiritistas. De hecho, no es raro porque a un lado es el Cerro de la Calavera, donde también mucha gente va a hacer ese tipo de ritos. En nuestra experiencia como exploradores, pues siempre tenemos que ir con cuidado. La vez que fuimos, yo he ido en dos ocasiones. La primera fui con la compañera Rosario, que no va a platicar la experiencia ahorita, y la segunda fui con el equipo de Enigmas. En ambas tuvimos que ir con mucho cuidado por la cuestión de que va mucho mal viviente, pero sí tuvimos mucha presencia espiritual. Los compañeros que tenían el poder de la evidencia sentían esta opresión. Algunos equipos electrónicos fallaron, y muchos de estos quedó en las cámaras. Obviamente, pues aquí no podemos mostrarles toda esa evidencia, pero igual sirve de comercial para que vean el programa que está colgado en YouTube. Pero sí tienen todo este tipo de leyenda. Hay gente que ha visto hombres vestidos de negro, con ojos rojos, animales, en ese parque. Para que le platicas un poquito de la experiencia que tuviste en el parque. Bueno, ya mucho con la historia, ¿no? Y es la primera vez que yo conocí ese parque. Ya me habían comentado cuando recién llegué a la ciudad, y me mostraron la foto, ¿no? De mi teatro. Dije, va, pues, no tenía con qué, ¿no? Nada más sabía de ese parque, ahora sí que de oídas, ¿no? Bueno, cuando nos tocó ir a grabar ese lugar, lo primero que hicieron es filmar con un dron. Entonces subieron el dron, y nos tocó ver hacia el cielo. Cuando vi el cielo, me tocó ver un demonio. Ese demonio, yo le voy a decir, se llama Baphomet. Baphomet es un demonio con cara de chivo, cuernos, cuerpo humano, y a veces lo tienen con piernas de chivo. Es muy común verlo en gente de alta alcurnia y boderío, ¿no? En grandes esferas, no solamente en México, sino a lo largo del mundo. Es un demonio muy socorrido. Lo primero, entonces, pues, parte de eso era ver muchas estrellas de cinco picos, que existe comúnmente para invocaciones a Hailel, Hailel es Satanás. También moscas, por ejemplo, en ese sentido, por ejemplo, Belzebú es un término que se llama el señor de las moscas. Hay muchas invocaciones en brujería, magia blanca, magia negra, espiritualismo, espiritismo, santería también, muchísima santería. Nos contó, nos acompañaron que vio un espíritu en forma de una santera cubana, pues, nos hizo una gran advertencia. Entonces, obviamente, todos esos lugares se viven experiencias tremendas y tienen que ir preparado y con mucho cuidado para no ir de Oquis, porque, pues, ahí, si va uno de Oquis, se meten muchísimos problemas ahí. Entonces, es recomendable, pues, sí, visitar más que nada de días, pero con muchísimo cuidado. Es un lugar abandonado, es un lugar que requiere cierta preparación. Y, pues, tenemos más experiencias sobre ese parque, ¿no? Se sentía la opresión, se sentía el miedo, se sentía, pues, se empezaron a sentir mal algunos compañeros. Este, pues, ahora sí que son lugares en los cuales, pues, Haile, el enemigo Satanás, ha ido apropiando, debido al abandono, debido a prácticas, pues, también de delincuencia, como la droga, como el alcohol, ahí se van a tomar, se van a, se van a, este, a, pues, a drogarse mínimo, ¿no? Obviamente, pues, se hace la presencia de, de, de matar animales, incluso matar, desafortunadamente, sea, sea en los círculos satánicos, matar bebés, todo eso, pues, para, para llegarse a ese tipo de cosas, ¿no? Son experiencias, pues, tremendas, ¿no? Me gustaría que nos contara, o sea, compañera Rosario, pues, su experiencia allá. Siempre de las veces prefiero buscar la lógica cuando miro algo. La primera vez que yo entré ahí, realmente, pues, mi compañero Gilberto me acompañó. Fue una invitación de otras páginas que nos hicieron. Yo no conocía el lugar. Entré y unos judiciales, pues, nos dijeron que teníamos que tener mucho cuidado al estar ahí. Entramos, de hecho, hasta nos prestaron una lámpara, ¿no? Cuando nosotros, no sé si alguien de aquí ya haya ido a ese lugar, pero a su vez unas escaleras. Cuando nosotros estábamos en la parte, para llegar arriba, no sé de dónde, no sé, no había nadie porque los judiciales checaron, pero nos sacaron corriendo de ahí. Era como de muchas voces en una, no sé, como un eco, pero en una voz fuerte. Y lo único que escuchamos fue, pues, lárguense de aquí. Realmente iban más muchachos y del miedo echaron a correr. Yo no me quise quedar con la duda, sinceramente. Yo soy de las personas de que busco siempre la lógica cuando me dicen algo. Me gusta buscar por qué, de dónde vienes, es una sombra, me gusta ir y checar que no sea una persona realmente. En una ocasión volví a ir. Por segunda vez, llevé a una persona que tiene una página jugando con él, haciéndole broma, lo llevé. Ya no me quedaron ganas de volver a ir a esa persona. Es muy conocido aquí por sus arrancones y todo lo que hace, pero él dijo, no es que sea escéptico, pero sí quiero conocer. Y realmente lo que él miró, ya no le quedaron ganas de ir. Yo lo único que miré, sinceramente, ahí fueron ojos. Ojos, no sé, eran demasiados ojos para ser un animal, o hubiera muchos animales en un solo lugar, eran demasiados ojos. Y es como echar la lámpara y prender los ojos, así de ojitos. Él lo que miró fue una persona de negro. Está grabado en la página, está grabado el video. Y si gustan checar la página, ahí lo van a encontrar. Pero sí es muy fuerte la energía de ese lugar. Por lo mismo que muchas personas van y hacen rituales y se apoderan de ese lugar. Pues, son muchas cosas las que uno vive haciendo exploraciones, pero sí es demasiado fuerte. Más cuando son fin de mes, siempre nos han dicho que no vayamos los fines de mes. Nunca hemos ido los fines de mes por lo mismo. Sí, de hecho, lo del fin de mes, la luna llena, son como que las fechas que eligen ese tipo de personas para hacer los rituales. De hecho, pues yo hago mucha investigación documental. Yo me centro más en buscar documentos que hablan de la historia del lugar o alguna evidencia, porque está bien la evidencia de video, pero ya cuando lo complementas con evidencia histórica de que un libro, un periódico habló de eso, pues ya va complementando todas estas investigaciones. De hecho, hay una publicación de los años 90, cuando fue el eclipse total de Sol, de un periódico y de La Paz, que hablan que habían montado totalmente un templo satánico ahí en ese lugar. Y están las fotos de cómo pintaban un montón de simbología satánica, cómo hay animales colgados de muertos y todo. Y ese periódico, pues igual yo lo saqué en un reportaje escrito, pero igual ahí lo pueden ver en internet, pues nomás le ponen laberinto del diablo, investigación y ahí va a aparecer. Pero ahí está la evidencia que ese día el eclipse fue considerado muy mísico, no solo para la cuestión de la magia, sino también para lo de los ovnis, de todo, porque también hubo mucho avistamiento. Pero sí, ese lugar es muy peligroso por donde la veas, por la presión espiritual, porque uno sale cansado de esos lugares, sale como con un pesar, a veces hasta un día siguiente se enferma, dependiendo del nivel de sensibilidad, o igual el peligro de que te salga un doloradito, de que haya navajeado, o esas personas que hacen los rituales que también te golpean. No nos ha tocado que nos golpearan, y esa vez de los gritos, yo lo recuerdo muy bien, nos comenzaron a gritar como si estuviera la gente así donde están ustedes, pero no había nada, era todo oscuro, y sí fue bien impactante, literalmente salimos corriendo. Ya las veces que seguimos yendo, pues igual este, yo creo que sí fuimos ese día, esa vez en fin de mes o en luna llena y no nos dimos cuenta, porque sí estuvo muy intenso, y con todo el historial del Cerro de la Calavera, pues no es nada raro. Todo lo que está alrededor del Cerro de la Calavera tiene un misticismo muy grande, hay que recordar que ese era un cerro sagrado para los antiguos habitantes de aquí, de Baja California Sur, para los grupos indígenas, para los huaycuras, los pericubes, que llegaban aquí. Sí, incluso, pues ahí a un ladito también está el Coromuel, esa playa que tiene su leyenda, que el nombre en ti es por un pirata que supone que llegaba a su fantasma, y que la brisa se le llama Coromuel porque era ese fantasma que llegaba. Pero más allá de esa leyenda, que es una leyenda, digamos, muy tranquila, mucha gente ha dicho que en ese lugar, aún, bueno, cuando estaba todo solo y no había ninguna construcción, sí miraban cosas, pero ahora que hay guardias, esos guardias, muchos no van, se van porque ven cosas. No sé si usted, Pastor, tenga algún comentario en ese lugar. Ese lugar son puertas dimensionales. De hecho, en estos momentos, cuando se está metiendo el sol, estamos atravesando justamente una puerta dimensional. Y en esa puerta dimensional actúan entidades, tanto de la Tierra, como también de los cada uno de los... Yo soy creyente de que hay siete cielos, del segundo cielo para acá. Etiá desde abajo. Y justamente esas puertas dimensionales satánicas, una de ellas es el Coromuel. La Calavera es una fuerte dimensional, muy fuerte, me estoy dando cuenta de eso, en el que por siglos, no sé si por milenios, estamos hablando de los huaycuras, estamos hablando de años y años y años para acá, que ha servido como puertas dimensionales para, pues, espíritus, tanto de arriba, como de la Tierra, como de abajo. Y eso, como predicador, no lo ve. La palabra de Dios habla de esos espíritus, fantasmas, extraterrestres, todo eso, que fungen para afectar al ser humano. De alguna manera, esas puertas dimensionales, aquí es otra puerta dimensional, justamente donde estamos radicando, es otra puerta dimensional, donde hay un guardián. Y el otro punto es otra puerta. Son entradas, en las cuales, pues, el hermío ha fungido como para dominar toda esta región. Y, pues, ustedes han tenido alguna experiencia cerca de esas puertas, que haya pasado, pues, podemos, puede platicarla, está libre. Pero hay una cosa también, ¿no? La experiencia como predicador, ¿no? Muchas veces, con el poder de Dios, cuando uno tiene, cuando uno, y si usted es freyente, te metes a la presencia, a alinearte con el corazón de Dios, él se encarga de expulsar, él se encarga de sacar cosas, todas las cosas negativas. No es algo teórico, no es algo religioso, no es algo que tú lees solamente en las, en las hojas, llamada Biblia, Torá, sino es palabra viviente. Palabra viviente, y cumplemos una batalla entre dos entidades. Digo batalla, no guerra, porque la guerra Dios la ganó, pero sí una batalla que tenemos que estar constantemente, pues, haciendo con todas esas entidades oscuras. Bueno, compañera Rosario, cuéntanos la experiencia que tuviste ahí, que estuvo muy interesante, desgraciadamente no estuve yo ahí. Pues en la playa de Coromuel, nos hicieron una invitación, los guardias ahí, de hecho estuvieron mucho atrás de mí, para que me hiciera presencia ahí. Cuando me tocó ir, estar presente, pues, hicimos el recorrido, nosotros llegamos, hacemos el recorrido, respetando los límites hasta donde podíamos entrar. estábamos haciendo el recorrido con el guardia, y cuando íbamos caminando por arriba del muelle, nos dieron como una luz, como si fuera lumbre, pero abajo de los toboganes. El guardia, lógicamente, le estaba marcando por radio al otro de seguridad, no le contestaba, fuimos hasta allá, de hecho, pues, no había nada, estuvimos caminando mucho, no había nada, y de hecho, pues, hay fotos donde, en la parte de arriba, donde están los restaurantes, había una persona parada, con una vestimenta, antigua, como, como de pirata, pero llevaba a un niño en los brazos. Nos impactó mucho, la verdad, de hecho, tenemos pendiente otra exploración ahí, ya con todo el equipo, con el compañero Gilberto Ortega, pero más noche, porque el licenciado de ahí nos pidió que fuéramos mucho más noche, como a la una de la noche, ya cuando a ellos ya le comienzan a apagar los focos, a aventar las cosas, como la silla, les mueven las cosas, es muy fuerte el lugar. Al siguiente día, cuando yo fui, como al mediodía, me hablan por teléfono de ahí, me pidieron que les dijera la hora que yo entré, la hora que yo salí de ese lugar, y realmente fue impactante lo que me dijeron, porque el muchacho, que no contestó, a las tres de la mañana, ese mismo día, estaba pidiendo ayuda, para que otra persona fuera en su lugar, el muchacho dejó tirado el trabajo. Lo único que dijo, era que era una persona alta, como la Santa Muerte, era un algo similar, pero del susto, no podía hablar al muchacho, no se volvió a presentar, y de hecho, pues tenemos todavía la exploración en ese lugar, con un compañero Gilberto Ortega, para que estén al pendiente ahí de las páginas. Bueno, ya nos comenzaron a apagar los fantasmas en el micrófono. Bueno, todo este tipo de lugares, y todo este tipo de lugares, son emblemáticos, y tienen sus, como que, o los compañeros, son puertas, a ese tipo de espíritus. No sé si alguno, algún ser del público, tenga alguna experiencia, que quiera contar, igual, aquí, si tienen alguna duda, ocupan ayuda, o simplemente quieren compartir, aquí los compañeros, les pueden ayudar también. ¿Algo que no se está asustando? ¿Alguna anécdota que tengan? ¿Algo que no tenga explicación? Por ejemplo, hay otro lugar, que por ahí, es muy emblemático, en La Paz también, y que mucha gente sabe, que está muy, muy embrujado, que es la Biblioteca Justo Sierra, que también los traíamos, y de explorar. La Biblioteca Justo Sierra, para que lo sepan, es la biblioteca, que está al lado del Museo, de Antropología e Historia, por la 5 de mayo. Esa biblioteca, tiene más de 100 años, fue cárcel, fue hospital para tuberculosos, fue una mansión, de un político muy poderoso, y pues antes de eso, también fue panteón, así que ya se imaginarán, toda la energía que tiene el lugar. Desde ahí, los empleados nos han platicado, de que les apagan las luces, les mueven cosas, que ven espectros, incluso la clásica niña, que en todos lados aparece, también desaparece. Quizás de las cosas más impactantes, la vez pasada que fuimos con... y... y...